Vamos a ver si ahora va mejor, va más fino, sí, parece que va un poco mejor, que antes tenía que cortar porque tenía un problema de esto, pues eso, como digo, no tenemos demasiada luz, no, no tenemos nada de luz, y ni scouting ni nada. En Radiance, podemos encontrar victoria. Volve a la pita. ¡Vale, Fiend! Por lo menos ya sabemos que a esa sala no hay que ir, no podemos coger esta caja, que no tiene nada. Bueno, vamos a ir entonces, lo que vamos a hacer va a ser volver hacia atrás, porque es 100% de habitaciones de batalla, ya nos podía haber salido la patrulla antes también, todo así un poco... Pero bueno, por lo menos nos hemos ahorrado una habitación, salgo, salgo. Si nos hubiera salido aquí, habríamos sabido dónde estaba la habitación de batalla. Bueno, en fin, hemos tenido que recorrer dos salas, que nos las podíamos haber ahorrado. Pero lo que nos vamos a ahorrar ahora va a ser dar luz hasta, por lo menos, llegar a la parte de abajo, y así... Esto está bajando la luz. Muy ligeramente, pero sí, un poquito está bajando. Vamos a ver si podemos aguantar un poco sin luz. Que tampoco tienen estos, a diferencia de cuando salen con... Cuando tienen rasgos que les hacen ser pegar más con más luz, a este equipo no le pasa eso. Lo único que con un leproso y con un manatanos, con rabia y eso, hay que tener cuidado, no... Vamos para allá. Están saliendo mis enemigos, fíjate, lo que os digo. Eso sí, están... Han salido ya hasta para comer, pero bueno, tenemos para hacer una acampada buena. Vale, esto lo vamos a usar en la llave. Más que nada porque los antivenenos me pueden ser de más utilidad. Un poco de comida, vale, está bien. Y esto, perfecto. Aquí al principio no debería haber nada, ¿no? Sí, pues no se ha salido del caucho. Vale, pues podemos hacer dos cosas. Podemos... Seguir hacia adelante, obviamente. Pero yo creo que lo que vamos a hacer va a ser acampar. No sé si esto sería... Creo que no sigue hacia arriba, esta es la última. Entonces serían cuatro salas lo que nos queda. Vamos a acampar aquí. Y bueno, todavía tenemos una torcha. Sí, cuatro salas. Y vamos... Van a ser muchos cuadros, entonces. Entonces, lo que vamos a hacer... Vamos a intentar conservar lo mejor que podamos al equipo. Y eso implica... Pues... No... Pues... No salir con demasiado estrés. Aunque estos tienen resistencias al estrés en la foresta. Tienen aventura de forestas. Pero bueno, también tened en cuenta que es un equipo... Que está a nivel 1. Entonces... Bueno... No sé cómo podrán... Si saldrán mejor o peor. De momento vamos a acampar. Y salir con toda la luz. Ahora solo es un banquete. Que por lo menos... Sí que es cierto que tenemos un montón de comida. Y... Este... Tiene... Eh... Evitar emboscadas nocturnas. Aunque aumentan... No interesa demasiado. O sea, aunque no emboscadas nocturnas tampoco. Pero esto sí. Para aumentar la precisión nos vendrá muy bien. Eh... Esto no vendría tampoco mal. Pero bueno, vamos a ver si hay cosas mejores. Esto le da evasión y velocidad a un compañero. Por tres... Eh... Y esto diez de daño. Y... Más cinco... Posibilidades de crítico. A lo mejor vamos a ver estas dos cosas. Pero... Eh... Me interesa patrullar. Y... Estos serían dos. No, tenemos seis. Eh... Cinco de evasión y tres de velocidad. A un compañero. A estos cuatro. Me sobrarían dos. Que podría usar en esto. Vale, perfecto. Vamos a usar esto. Dale. Y nos ha dado el crítico que quería. Y vamos a usar esto. Por si acaso... Tenemos... Que... Encontrar monstruos. Vale. Aunque... Pfff... Quizás vamos a dar un poco más. Es que tampoco... Quería toda la luz, así que... Ay... Huddled together. Huddled together. Huddled together. Huddled together. Huddled together. Huddled together. 30% and wonderful. Ratsy and mates. Ay... Hay... Hay luz. Pero hasta cuando? Hombre... Puedes salir a dort. O sea que nos beneficiaría bastante. Botín. Sagueo de mochila. Este va a ser el pasillo más largo. Lo que pasa es que... Me llama la atención que eso. Que no estén haciendo... Ninguna... Ningún scouting ni nada de eso. Voy a darle a un poco total. Ah... Te 103. Mmm... Vamos a hacer, ah... Lo que pasa es que aquí hay dos de estos. El otro era uno y un perro. Esto va a ser, va a ser más complicado, esto. Ehh... Miro, ¡no, no, no! Bueno, podríamos hacer así esto es barón el primero, desde luego. Mmm... Mmm... Vamos a marcar a este, venga. Y con este atacamos a este, que es el que está marcado. Ahora nos ha marcado aquí, a ver si con el Manatharm podemos proteger a este. Es muy buen counter a las marcas. Impresivo. A ver, Manatharm nuevete primero. Vale, perfecto, porque ahora van a querer atacar a este. Bien, 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 bien. Bien. Ahora van a querer atacar a este y este no. Y este lo está protegiendo y eso. Vamos a ver si podemos matarlos antes de que hagan más trastadas. Estos de aquí, que tienen siete, podemos atacarlo. O uno de estos, directamente. Que tienen la marca y tal. Bueno, pero como voy a atacar al leproso y el leproso solo puede hacer daño... Tiene el parsecretivo su ataque en área, sí. Pues voy a hacer, voy a hacer sangrado a este. Y este debería acabar ya con por lo menos el ataque. Bueno, mira, se pasa el pítico porque no tiene... Cuidado. Es muy infecciosa, pero bueno, podemos curársela. La diarrea. La troca galera. Al pobre Manatharm. Voy a pegar a este. No me acuerdo qué hacía la diarrea. Pero bueno, ya es una enfermedad que planteas curar. La diarrea, claro. La diarrea. Qué poco glamuroso. Golpe. Venga. Venga. Venga, una antorcha. Bien. Venga, una antorcha, bien. ¿Qué hace la diarrea? Que no me acuerdo. La cagalera. No me va a evadir... Un cagarro, porque además tiene esto. No, pero bueno, no evadiría igualmente, porque... Solo tenía 10 de por armadura. Pero no, esto, en cuanto salgamos, lo tendré que quitar. A ver si me olvide. Esto es llave. Vamos a ponerle llave. Regresaré con el estandarte de Kuzberg y el arco de Boleyn para rendirle su homenaje con un entierro adecuado. Dejaré lo que queda del maldito Mísil y sus avalorios para las bestias porcinas. Tal vez le construyan un monumento que sin duda se merece. No hace negro destino. 12 de 22. Pero no me lo voy a llevar. Que me hace falta todo lo que pueda conseguir. Vale, pues sigamos... Por aquí. Bien, por fin una patrulla, por fin. Que tiene este más patrulla, por... Le voy a quitar esto. Ya que tiene menos salud, pues que no se le baje más. ¿Cuántas antorchas me quedan? Una. Bueno. Ahora cuando entre me daré luz. La que pueda. Venga, ataque sorpresa. Hay que intentar matar a esta tipa. Focusearla lo más que podamos. Que con este no va a ser del de luego. Vale, pues a ver si este se porta. Golpe. ¡Sento humano! ¡Bien! ¡Bien! Así no me sube estrés. Una victoria tremenda. Una victoria, sin embargo. Una victoria, sin embargo. Pero bueno. Está bien. A ver si entramos un poquito con... Con Scouting, vamos. A ver si nos hace Scouting al entrar. No, no nos ha hecho Scouting. Bueno, a lo mejor nos lo hace ahora, eh. Y bueno, está bien porque por lo menos es una habitación de batalla. Voy a atacar a este. Que no me apetece tener Sangrados. Uy, pero los ha dejado en primera posición. Malo. Malo. Mala cosa, muy mala cosa. Encima si este falla ya, pues voy a encontrarlo. Voy a... ¿Qué hago? Si tú no a este, por menos nada este se va para atrás. Pero bueno. Es que eso es lo que yo decía yo. Y ahora es este nube de huida y... El nube yo decía. En fin, por lo menos esto se puede curar. Voy a intentar matar a este. Ahí, con la abrasión de mierda. Y hace... Y encima hacen críticos. Que es lo peor. Que es lo peor. Voy a intentar con lo retribucido. Voy a matar a este. Y que pegue a este, venga así. Y ese está bien donde está, en algún momento. Vale. Voy a... Voy a aprovechar. Y quito esto. Y aprovecho para bufarme el ataque. Este es el otro más para atacar a este. Eso está claro. Este ataque a este. Este ataque a este. Quizá podría Se acierta la segunda vez A ver Este me voy a Buffar Y voy a Luego ya me A ver Bien Bien, bien, bien Ahora corre al consultista A ver si nos curamos Esto, otro de estos Y con el consultista A ver si le meto Una cura A este, sí Voy a Quizá me doy un agua bendita Para intentar Tirémele un poco más A ver Esto se lo voy a dar a este Palas todavía me pueden hacer falta Pueden hacer falta muchas cosas La verdad Quizá algo menos mal me puede hacer falta Bueno, luego un antídoto tampoco es mucho Aunque puede ser útil más adelante Bueno, esto se guarda aquí Y la antorcha, pues Tiene 91 Vamos a darlo El match se estuvo ¿Quién tiene más resistencia? ¿Quién tiene más resistencia a las... A la... Al veneno? 40 50 40 40 40 40 Va a ser del... Por cierto esto 2 rondas Ah, se la voy a quitar A ver que hay Trampa Joder ¿Cuánto demoré? Dos por tres No Bueno Dos o más Así hago sitio Enemigo nada más salí No me gusta Estoplar más Estoplas más de nada Pero Tengo que tener cuidado con ellos Bueno Lo malo es que nunca dan No dan luch Los Estoplasmos Pusca a la final de las tareas Y... Así podemos atacar con este Y matar a los dos Algo es algo Y se ha quedado más a mano Y podemos atacar a Leptoplasma Con este clase Que se hace más daño Eso sí Citoquinesis O sea, mierda Voy a stunear a Leptoplasma A ver Aquí Carajo Voy a marcar Que no A ver si podemos meterle La merma a la base O bien Uy Uy Y re uy Porque me la deja muy mal Esto me lo están Me lo están bajando Sí Va a ser complicado Quizá tenía que haber La... Hombre Voy a stunear a este No Stuneamos Cieno Por eso No se que hace nada raro Ay Esas Que pesadas Que pesadas Encima Lo peor Es que Me están bajando La luz Eso es lo peor Si toquinesis No Venga Murete ya Y preferiblemente No dejes cadáver Una otra abominación Cleanse de nuestros No dejes cadáver Ya no está usando habilidades que nos preocupen. Ya las he usado antes de fuera. Nos ha complicado la vida, este combate. No nos lo ha complicado tanto. Si solo el tránsito pudiera estorchar el flujo de otra corrupción mundial. Y lo podemos comer, así que lo abrimos con una de las palas que me ha echado un porrón y al final nos hemos usado la mitad. Y esto debe tener que abrir todo. No nos traerá con esto. A ver si nos da mucho luz. Vale, no está bien. Y ahora sí, nos vamos porque aquí ya no pintamos nada. Muy bien. La agencia de pestilencia todavía será dirigida de nuestros bosques. Sobre todo ha estado bien porque, bueno, nos hemos sacado 28 de estos y 14 de estos. Nada de otras cosas, pero bueno. Es que los ectoplasmas nunca dejan luz. Y me han salido con rabia estos dos, que eso está bien. Ya lo dije, y bueno, agarrar la luz tampoco está mal. Esto está muy bien. Y esto, bueno, no está mal. Debe ser peor, pero no está mal. Me han salido con cosas positivas todos. Así que se ha compensado un poco lo de la rana anterior. Qué pena no haber podido ir a por el miniboss ese... Bueno, es un boss, de verdad. De misión especial. Yo era lord de este lugar. Antes de que los crones y ratos hicieron su domain. Vale, pues vamos a ver la diligencia esta. Que no le estoy haciendo mucho caso, pero... Irreprimible y ojo natural. No está mal, la verdad. Esto, bueno... Desenfundados rápidos, asesino de hombres... Repudiados de Eldritch, buena cosa. Pero, aunque miedo a bestias... Eso no me equivoco, mira, mucho quizá... Otro healer no estaría mal. Aunque esta también está bien, eh. Mirad como cuando nos lleváis a misiones no se le quedan fijos los rasgos negativos. Hay que empezar a usarlos para ir a misiones. Bueno, habíamos dicho que le quería quitar la cagalera a este hombre. La diarrea, perdón. Amuse gross, sí. Porque menos 20 va a ser una... Es mucho... Fuera. Y... Aunque lo podía haber mandado con la... Con esta. Y este, pues... Vale, me da igual. Es por los avalorios, ¿verdad? Por lo que tiene menos evasión, sí. Vale, estos dos es que están con rabia. Así que... Pero bueno, me da igual. No pasa nada. Lo que sí que dije... Era... Bueno, no. Pero ya se lo fija eso. Guerrero de la luz, quizá. Más 10 de daño y... Eso está bien. A lo mejor podría fijárselo. Uff. ¿Cinco mil? Anda, 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 anda. No he gastado cinco mil todavía. Todavía... Es que... Todavía tengo que subirlo un poquito, esto. Pero claro. Es que... Vale. Lo que sí que he salido es con bastantes escrituras y emblemas. Por lo que me he dado cuenta. Ah, amigo. Pues eso me va a permitir... Mejorar la herrería, que es lo que quería. Armas o armaduras. Una herrería más fuerte. Una herrería más fuerte. Una herrería más fuerte. Una herrería más fuerte. Nada para prolongar la vida de un soldado. Y esto me va a permitir mejorar la... La nada. Treinta y ocho. Y quince. Uff. No estoy cerca de ni de quince ni en broma. Pero sí que a lo mejor puedo mejorar lo de guerrero, lo de... Si intercambio algunos emblemas. Bueno, algunos trofeos, mejor dicho. Ehm... Necesito... Que no. No, espérate. Necesito esto. Entonces... A ver. No, pero nada. No me... No me permite intercambiar... Cabezas. Tengo bastantes bustos de estos. No me permite intercambiarlo por diets. Bueno. Por nada. Pues ya sabemos cuál va a ser nuestra siguiente misión. Mejorar... La armadura. Tendríamos que subir a alguien a nivel tres. Eso estaría bien. Sobre todo porque estamos en la semana dieciséis. Y... Esto estaría bien subirle el equipo. Por cierto. Acierto de bardenis... Creo que lo voy a meter aquí. No, es que no puedo gastar... Recursos que no pueden ser útiles. Aunque sean muy pocos. Pero bueno. Ya los emblemas. Sobre todo por los emblemas. No. Si hay dinero. Con esta no ha salido tanto. Pero bueno. A ver. ¿Qué hay aquí? Es que tampoco quiero gastar esto. Quiero ahorrarme un poco para... Me faltan por todos lados cosas. Y bueno. Esto ya... Maestría de instructor de nivel dos. Necesito. Para mejorar las reclutas experimentados. Recordad que en el nuevo modo de juego es el nivel uno. Lo único que es necesario. Folios... Vale. Está bien. Voy a llevármela. Ya que... Ah, vale. Se ha liberado el jefe, ¿no? Vieja bruja... Tengo un equipo para... Hombre. Estos no han quedado mal. En general... No han quedado muy mal. Fuego amigo. Si los puntos de saludo están por debajo. Pero no era mal equipo. Hombre. Este no... Para la bruja me da un poco mal. Este tiene algo de foresta. Táctico del laberinto. Aventuro de foresta. Firme. Bueno, pero para la bruja es un... No es muy bueno. Esta. Esta sí que está bien. Nistofobia... Podría llevarme a esta. Agúdica. Y ya lo subí a nivel 3. Si. No es tontería. Subirlo a nivel 3 así. Y hacen algún ascierto, a lo mejor. Inclinaciones perversas e interés amoroso. Momento. Esto es un poco absurdo. En la ciudad suelo visitar el burdel para aliviar el esfuerzo. Pero no se le permite visitar el burdel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que esto... Quería que lo habían solucionado. Esto antes pasaba. Pero pensaba que habían metido un parche que lo habían solucionado. Para evitar que pasaran estas cosas. Voy a tener que quitarle alguna cosa de estas. Las... Esto. Mismamente. Es que... Esto pensaba que lo habían... Se lo habían solucionado. A esto. Pero parece que no. Ya no... Se lo solucionaron. A ver. Quizá este. Que tiene... Bastantes cosas. Se supone que esto es más bien parasito del laberinto. Pues esto que hay en el laberinto. Uy. Estos guantes son muy buenos. Muy buenos. Lo que da la bruja, pues... Hombre, no está mal. Pero tampoco es... Eh. Hombre, es variado. Resistencias variadas. Pero tampoco son como anillos pequeñitos. Tampoco es tan bueno. Hay... Trinkets mejores. Que no sé yo. Este... Uh. 25 de daño. Uf. Este, como este. Este Trinkets sí es bueno. Pero... Pero no tengo equipo para ir a por el nigromante. No. No tengo equipo, vamos. No. Iban a llegar muy mal. Ya habéis visto antes la incursión que hemos hecho. Que no ha valido mucho. Bueno, ha valido. Que han... Salido muy mal mis personajes. ¿Cómo lo tengo...? ¿Cómo está esto, el gremio? Psss. No. El gremio no puede subir. ¿Y cómo está la...? Uf. Es que me ha ido con... No se puede salir de aquí. El herrero... Permite mejorar las armas al rango 3. O sea, que podría mejorarle las armas. Pero no... Un poquito más. Pues oye, habría estado bien ir al... A por el nigromante. No sé, habría sido una tontería. Pero es que no tengo... Sobre todo por el avalorio este. Es que es 25. Pero yo tengo un avalorio que hacen... Lo mismo. Pero... Es que este da, además, 30% de resistencia a hemorragias. Que no está mal. En fin. Mmm... Vamos a tener que ir al laberinto, chicos. Lo siento mucho. Este avalorio tampoco está nada mal, eh. No está... Nada, nada, pero que nada mal. ¿Esta es la que ponía sangrados? No. Esta no es la que ponía sangrados. Aunque se lo puedo enseñar. Tampoco. No hay problema. Enseñárselos. Bueno, sí puede ponerlo por sangrado. Nictofobia. Dagnomanía. Uf. Tiene unas cosas que para el laberinto no son muy buenas. ¿Cuál es la otra que tenía? Bueno, ese es uno del Ritzel. Tampoco. ¿Hay alguno que tenga cosas interesantes para un laberinto? Quizá este. Repudiador de la humanidad. ¿Qué enfermedad tiene? Uf. ¿Y no se lo he quitado? Se lo voy a quitar. Qué raro no haberme preocupado por quitárselo. Bueno, a ver. También podía meter a esta. La saltatumba. Si que estuneara y tal. Bueno. Y ya que fuera subiendo, ¿no? Sí. Podría ser otra opción. Aunque esto no me sirve de mucho. Pero podría ser otra opción. Bueno. Siempre... Puede estar bien. Bueno. Yo qué sé. A ver. Le podemos meter el... A ver. Quitar todos los avalorios. Sí. Le puedo meter el... A ver. ¿Dónde está la piedra? Esta de la médico de plagas. Pues... Ordenar por rareza. Le puedo meter esta piedra. Que le quita velocidad. Pero bueno. Le da... Para esto. Y esto. Para que estuneen siempre con esto. Sí. Y esto da más posibilidades de meter infección. Bueno. Que estuneen. Nada más empezar. Que se quede atrás. Nada más tiene 10 de daño. Si... Si está la antorcha alta. Y si los puntos de salud están bajos. Si esta la puede... Este le puede proteger a esta. No está. No es. Ninguna tontería. ¿Este con qué lo llevaba antes? Que le he quitado... Esto ya no me acuerdo. Eh... Le puedo dar protección. Aunque esto... Bueno. La precisión era otra cosa. ¿Con qué lo llevaba yo? Que no me acuerdo. El lo llevaba con esto... No. Con esto no lo llevaba. Pero... ¿Con esto quizás? No. Con esto. Lo llevaba con esto. Pero bueno. Tampoco es plan de que coma sin parar. 13 de protección. Me quedan con esto. Este... Pues que se quede con... Le ponemos esto y... Aquí no hay Eldritch. Así que... No debería haber mucho. Vamos. ¿A qué le puedo poner esto? Sí. Porque esta es... Esta ya es rápida. Bastante rápida. Y este pues... Para curar pues vale. Que se quede de los últimos. Y que tenga un poquito de... Más de evasión. No está mal. No es una tontería. Y este pues tiene trinquets ¿no? De los suyos. Tenía. Sí. Este... Por ejemplo. Que le da 12 de evasión. No está mal. Y... O este mismo. Y este que le da velocidad. Venga. Para que haga más daño a humanos. Estos bichos son... La mayoría son bestias. Pero... Hay bastantes humanos también. Entonces bueno. No está mal. Y esta pues le podría enseñar más habilidades. Pero bueno. Tampoco... Que se retrase... Con que se retrase una vez es suficiente. Y esto pues lo puede meter... Puede intentar mejorar la hemorragia. Para que este use su... Ataque del perro y eso. Este le puedo enseñar a lo mejor... Bueno. En vez de marcar... Bueno bueno. Tampoco está mal. Tampoco es... Está bien. De hecho. ¿Qué nivel tiene el perrero? Nivel 1. Vale. Ya con esto lo seguimos a nivel 2. Y vamos a enseñarles algunas cosas a estos también. Que... A ver. Esto está bien. ¿Cómo está? Esto se lo voy a mejorar un poco. Esto está bien. ¿Cómo está? Esto un poco para que me también mejore las... Estas las... Esto... Mejore la protección de este. Esto... Venga. Está bien. Tampoco... Si no hubiera dinero... Pues bueno. Pero hay dinero. Esto... Tienen que ser habilidades de nivel 1. Esta misma. De piquete en la cara. Que se quede... Por si acaso... Tengo que atacar. Que ataque... Segura. Ehm... Y este... Que quite más armadura. Venga. Un poco pasa nada. Las habilidades del perrero... La mayoría son buenas. Vale. Vale. Pues esto está bien. Puedo estar bien. No. Porque esto es resistencia al movimiento. No va a estar tan bien. Ahora que lo pienso. Pero bueno. Esto debería stunear bastante. Vale. Pues... Ehm... Vale. Y este es el que ha dado testigo. Que me da igual. Un poco que no va a rezar. Por eso se me da igual. Vale. Y este tiene todo bueno. A ver si... Se mantiene así. Y si... Tiene que curar estrés. Pues para luego. Tiene eso. Ah, ya sé. Que otra cosa más lo voy a enseñar. Es cierto. ¿Por qué no? Más sangrados. No vienen mal. En vez de... Esto quizá... Es un sangrado. Y esta... Y esto también. Venga. Todo ofensivo. De momento. Ehm... Vamos a ver... Es una mediana. O sea que... Tampoco... Está bien. Está bien. Vale. Esta vez me voy a llevar más antorchas. Porque con el cambio este... No me fío. Venga. Está bien así. Yo creo. Ehm... Vendas. Que mucho sangrado. Ah... Un par de estos. Un par de estos. Un par de llaves. Y un par de aguas benditas. Yo creo que con esto ya va bastante bien. Si es que... Si te llenas el inventario. Más si vas con un... Con un perrero. Si te llenas el inventario. Para este le voy a poner... También. O sea que se tenga que bufar. Para poder acertar. Ya que tiene... Por desgracia tiene eso. Ehm... Esto también lo voy a dejar. Vale. Pues... Ehm... Vale. Yo creo que llevo todo. Es un antídoto que no creo que lo tenga que usar mucho. Pero nunca se sabe. Vale. Yo creo que está bien todo. Tres palas. Doce. Diez. Las antorchas unas pocas más. Muy bien. Voy a llevarme toda la comida. Aunque en las... Suele haber bastante comida. Pero bueno. Ahora como han... Como veo que han cambiado un poquillo los mapas y eso. Pues también... No viene mal. Ya veo más. Ehm... Venga, vamos a empezar. En el laberinto. No apena lo de... Tengo que subir un equipo. Cuando... Cuando salgan trinkets buenos. Aunque pueden salir... Pueden mejorar el trinket de la bruja. Es que justamente me han salido... Los dos trinkets que han metido... Bueno, que metieron nuevos. Un poquito antes del parche este. O sea que... Ya veis. Una mala suerte. En fin. Para proseguir nuestra guerra... En contra de la bruja... Tengo que buscarla. Tengo que buscarla. Sí, voy a tener que usar eso De momento voy a tener que usar eso Y este tiene para marcar, ¿no? Sí, vale, pues eso está bien Cuidado de... Bueno, venga Si lo mandan hacia adelante Que use maldición Debilitante Esto es mejor que esto Aunque bueno, venga Algo de daño puede hacer Y esto que lo... Puede ser útil Vale, ahora para dónde Que es la pregunta Son 90% de salas Entonces, podríamos... Yo qué sé Y está un poco mal configurado, ¿eh? Ya han trasteado con los mapas Y ya te han liado Porque ahora no sé yo Vamos a ir al lugar central, como siempre Pero si no encontramos nada Y han trasteado también con la luz Porque no, Scouts no hay mucho Vale Como estos tienen mucha resistencia al Stunt Voy a pasar de... De ir hacia atrás de momento A ver si este... Libra del... No sé si ahora es Con este podemos a lo mejor llegar Y además es humano Pero... Con el aumento de vida Pero bueno Ah, muere Lo siguiente Este muro Lo voy a dejar Para el arrastre Voy a marcarme Que creo que eso les atrae Sí, eso les atrae Voy a atacar a este del medio Voy a intentar quitar el estrés Ya que estamos A ver si la trajera Aquí a este Bueno, y me diera tiempo Está atormentado Vale, está bien Ahí podría haberme puesto Bueno, ahí va Me curo con este Me curo la cura Bien Bueno, ahora me puedo quitar La moraje con una venda Esto... No, lo he tuneado Tiene mucha resistencia Bien, pero... Bueno, se lo topo Con mi castro A ver si me hubiera Alguno de estos Sí Bueno Bien Un cacharro de... Va, voy a quitarme esto Porque casi que este Era el único enemigo Que podía ponerme Cosas malas Esto... Podría poner mucho estrés, eh No voy a abrirlo No me fío Bueno, podía poner un rasgo positivo Pero también mucho estrés Es que no me fío Este, por ejemplo Está a poder recibir más estrés Al ser de nivel bajo Y este... No, 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 no Que no me fío Que esto... Como me ponga más estrés Mejoroba la misión Nada más empezar Y lo otro tampoco da cosas tan buenas No merece, yo creo, la pena Vamos a... Aquí ¿Cuánto? Ah, un punto Pueblo, vale No pasa nada Oh, oh Esto ya es otra historia Aunque... Tiene mucha protección Eso es cierto Pero, bueno Afortunadamente Eh... Afortunadamente Podemos... Tenemos bastantes stuns A ver si matamos a... Vamos a stunear A algún tonto de esto O sea, si nos... Nos facilitamos un poco la vida A este Y este se mueve antes A ver si lo stunea a este Vale Lo único que va a atacar Es este Y no habría atacado Si el ocultista hubiese hecho bien su trabajo Pero bueno Se han puesto las pilas As the fiend falls A faint hope Blasoms Matamos al primero Voy a... Es que... Como... A poco que le meta Lo mato Pero bueno Vamos a matarlo Porque si no... Voy go Bueno, venga Pues aprovechamos A ver si moviera Alguien más Antes que este Solo pido eso Bien Vale Vale, no hemos salido mal Pero los enemigos Son muy peligrosos Voy a retrasarme Con esta A ver si hiciera Scouting No sé si a los otros Pero nos ha Menudos enemigazos 90% de salas Pues están siendo Las pérdidas salas Eh... A ver si pudiéramos Stunear a este Pavo Sí Vómito Marca Vamos a atacar Al del final Que va a ser Difícil de llegar Este también Bola y cadena Bien Pero la esquiva Bien No sé si atraerme A alguno O atacar Directamente Así no Así no Amigos Así no 11 de precisión Y 2 de crítico No, pero voy a Defender a este Que si este ataca Con un cuchillo O el otro 5 Es que poco metes Voy a atacarlo Así que Y fuera Y esta que ataque A este pad En el medio Bien Entiendo que presionan Subirme los picos Hablando de su bicicleta Bien No, está bien Porque así por lo menos Me baja Cosas de estrés Y tal Eso está bien Voy a pegar a este Y este Que me ataque a Bien No es lo que tú Tenía en mente Pero bueno Está bien Este Con esta Al último Del final Bien Este Al primero Vamos a defender A este Yo creo Sí Y si da la estocada Pues Este lo voy a marcar Listo de pelotas O sea Mejor que me dé prisa Porque como Pase lo que me pasó Con el otro Con el Con el Las Ruinas Lo llamo Claro Este Está muerto En la siguiente ronda Así que bueno Me da un poco igual Voy a curarme La hemorragia Aquí Con esto Venga Ahí que estoy Y Ahora sí Este puede curarla Bien Perfecto Lo ha resistido Pues poco más Hay que hacer Yo creo No va a dar tiempo A curarse más Así que vamos a marcar Todos los recursos Vienen bien La verdad es que sí Bueno Aquí tienen Un poco de comida Que se ha salido De fuera Así que no lo guardamos Y no hay No hay Scouting El camino está Lito El camino está Cierto Necesitamos Solo la fuerza Para seguirlo Y no puedo cruzarme Aquí tampoco Bueno Sí, sí puedo Vale Pues eso lo vamos a hacer Vamos a ir a esa otra sala A ver si nos da scouting Y podemos saber Bien Jolín No estáis viendo una Trampa Voy a darme más luz A ver si quieren hacer scouting Bien Por fin Vale Pues sabemos Donde hay Batalla Aquí Aunque una batalla Pequeñita Y estas salas El resto de salas Está vacía Podemos hacer Una Una ronda Por toda La parte esta Podemos ir arriba Lo que pasa es que son dos batallas Me gustaría ver Cómo quedamos Antes de ir A estas batallas Si vamos No, creo que es mejor Ir hacia allá Ir arriba yo creo Sí, eso va a ser lo mejor Además hay que hacer sitio Para la habitación De Oculta Donde hay tesor No solo para la habitación 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 Pagados en sangre A ver esto que es Dice Estas cuevas oscuras Rezuman un exceso de humedad Que supera el umbral de la comodidad Casi me rompo el tobillo en las rocas Resbaladizas Con una especie de cieno ubicuo Los estanques se arremolinan Y chapoteas sin causa visible Las sombras más allá de la luz De la antorcha Parecen crecer Y encogerse por sí solas No sé si darán un logro Recompilando todas las páginas Empapadas en sangre Pero es que No tengo tiempo de De pensar Uh Espera Si creo que Ah, no me Tengo Lo del Lo de reorganizar Lo tengo Bueno Vamos a ir abajo Lo primero De todas formas Hay que hacerlo No vamos a gastar muchas antorchas En el camino Pero bueno Lo hacemos Y ya está Y ya queda hecho Es el 90% De salas Aquí Va a haber que ir Entonces Ahora que estamos En la encrucijada Pues vamos a ir Ya está No tenemos La luz La promesa de seguridad A ver que hay aquí Nada Pero hay patrulla Ah, mira Pues este Está topaga Vamos a completar esto Esto era con unas hierbas ¿No? Sí Pero lo único que hacía Era quitar estrés Bueno No es tontería Que nos quite mucho estrés Porque este está Como que fatal Oh no, no quitaba estrés Lo que hacía era aumentar el daño Ay, no Me equivocado No me acordaba de lo que hacía Y me equivocaba Bueno No pasa nada Tampoco Esto no lo estamos usando mucho ¿No? Y el agua bendita Pues, bueno Regular Esto no sirve de nada Es que quiero tener Más o menos esto cubierto Ya esto es otra historia Ya esto es otra historia Chicos Esto es otra historia Porque los emblemas Están muy bien De tener Vendas No debería tirarlas Tampoco por 375 monedas Tampoco Esto de aquí Vale Esto cuenta Como explorado Hacia abajo Es Como os he dicho En la mazmorra anterior Es muy importante Entonces Podríamos hacer un cambio De tripega Porque son propios suyos Bueno No son propios suyos Pero vamos Que prácticamente Voy a ponerme esto También Que mire bien Hace un buen combo Con la ladruna de tumbas Y su habilidad Esa de las daguitas Yo creo Las daguitas Deben meter más sangrados Está bien Bueno Hacia arriba ¿No? Continuos a colmio Para siempre La trampa La abrimos Con este Por ejemplo Y antes de entrar Obviamente No vamos a entrar Tan mágico Entramos así Gastamos todas las antorchas Y a lo mejor Quien sabe A lo mejor No acampamos Hasta Llegar Bueno Vamos a ver Hacemos lo de las dagas Estos que no tienen protección Estaría mal Está subiendo el estrés Cosa mala No es lo que por lo menos No es una otra enfermedad Vamos a ver Esto para adelante Este me da igual Que haga lo que quiera Este no va a hacer mucho daño Y sobre todo No va a meter sangrados Desde esa posición Me marco ¿A esto cuánto le queda? Tres de vida A ver Vale Por lo menos Ya tienen todos sangrados O le cadena al último Lo voy a proteger Porque Está Cuanto pueda Corre Vamos a atacar Vamos a atacar Voy a bajar un poco El estrés Venga Si no Y esta Pues Esta va a Stunear a este Que no Normalmente no tiene que pasar resistencia al stun Vale A ver A ver si este se quiere ir para atrás Si no Si no Si no Si no Muerto Y este con Más vulnerabilidad Sangrado Sangrado Vamos a ver No es que nada Por eso sale crítico Bueno Está matando A ver Le voy a pegar a este Con Bueno Tiene muchas posibilidades A ver Ataca a este Bien Lo que pasa es que la barca Creo que le hace Hace que le haga más daño Pero bueno Tampoco tanto No soporta Otra vez a este Uff Madre mía Obsesión Le queda un Esto mete Tres Uno Cuatro Uff No muere Así Difíciles de matar Os he dicho Podría ver si lo metió a este Ah ya hombre Me ha fallado a uno Eeeh Bueno Que fuera este Y este pues Yo que se Ah si De todas formas De todas formas Este va a estar Para curarse Tampoco vamos a poder Estos criaturas nocturnos Pueden ser Sentidos Pueden ser Pueden ser Pueden ser Comida Comida al final Va a sobrar Así que Venga Quito Me doy esto Cojo esto También podía quitarme La comida De perro Pero bueno Ehm 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 ¿Quién tiene más resistencia Al veneno Esta? Sin duda Jolín Buenas palas Madre mía Al final van a sobrar Palas Pues que hago Debería acampar aquí Quizás Bueno venga Vamos a Lo que vamos a hacer Va a ser Avanzar un O me quito eso Ya Y Es que no hay Mucho sitio No Vamos a avanzar Vamos a limpiar Vamos a limpiar Al último le dan No Estaba temiendo El gancha donde duele Ay madre A ver si matará Alguien este Ay Esto Me lo tengo que dar Que no se me olvide Que no se me olvide Este le vamos a echar Para hacia atrás Y a ver si esta Bueno esta no va a querer Hacer nada Interesante Quiero decir Más que A lo mejor Atacar así Putremente Es que quiero atacar Bien Este no está muerto No Este no Tiene dos Voy a marcar a este Muy práctico Le digo Seguro que me da Y este Va de Que te pario Bien Ha faltado tiempo Al loco Esto me lo voy a quitar Esto me lo voy a quitar En cuanto pueda Pero antes Voy a matar A ver Esta muerto Pero a ver Si matamos A ver Un poco El estrés No No me baja El estrés Puede dar A cualquiera Pero bueno Voy a Defender a esta A ver Esto me lo tenía Me lo tenía que haber quitado Si no No me acuerdo Dos Muy malo Pero bueno Un poco de baja De estrés Quizá Y si mueve Este antes Primero Lo estudeo O lo mato Es que Es un estúpulo Efecta Muy bien Recuerda Que la overconfidence Es un Llegado Y insidio Quillero Esto no lo puedo quemar Y además Tengo una antorcha Pero la voy a dejar La antorcha Esa de delante Esta no la voy a coger De momento Vamos a ir aquí Vale Muy bien Patrulla Así puedo ver si hay Ah mira Un tesoro Bueno Primero me asomo A ver que hay Una cancha Bueno Bien La batalla Esa de abajo La voy a dejar Que puede ser Un coleccionista De hecho Todavía puede salir No es el coleccionista Mochila con botín Hay que tener cuidado Porque si me sale Un chequeo De estos Bueno Este fuera Y esto fuera Si me sale Un chequeo De comida No tengo Mucha comida Hay que tener Cuidadito Con eso Bastante Cuidadito Con eso De hecho Día 4 Y a ver Abrimos esto Vamos a hacer una cosa Vamos a Hacer una cosita Voy a Entrar aquí Seguimos con la aventura Pero voy a desordenar El sitio De la gente Y vamos a acampar Comemos Nos quitamos Todos los que podamos Que no se yo Si vamos a poder Nos quitar mucho Porque esta no tiene Humor negro Pero bueno Si que le puedo quitar una enfermedad A este Que va a ser el bulímico Ya que estamos aquí Os aprovecho El sitio Que no es que me sirva de mucho No gasta demasiado tiempo Sólo tengo para una comida Por cierto Esto A un compañero Le da 5 de balcón Y 3 de velocidad O sea Esta Esto Patrulla No nos hace falta Y esto reduce el esfuerzo Pero solo al héroe Tengo que ponerle más cosas Tengo que ponerle más cosas Porque tienen muy pocas Luce el esfuerzo en 25 Y a todos los héroes Lo aumento un pelín Bueno Da igual Si tuviera humor negro Podría usarlo ahora Pero no es el caso Voy a usar esto Que se queda en nada Y venga Descanso Bueno Es dentro de lo previsible Haciendo los héroes de hombres Bien Mejor Por estas cosas Hago yo Esto puedo usar las todas Desde aquí Si y además avanzar Vamos a empezar atacando Joder Hay que tener cuidado Uff Ahora que puedo entrar en estrés Es por desgracia Quedan 2 por atacar Me da igual por ataque De estos 2 Voy a estirar uno Venga Bien Es que tienen más crítico También recordadlo Así que voy a ir a la segunda posición Con este Esta ya no va a atacar Estos pueden hacer Crítico Este Vamos a hacer que Pille O este Este Ahí Se queda Lo que yo decía Bueno Bien A ver si va a hacer estrés A este No Solo al que Lo ha hecho Otra vez A este pobre hombre ¿Qué creéis? Aquí mete Típicos Sangrados Y 20 daños Por esfuerzo Venga Bien Para que te enteres Eso es para que te enteres Si me quieren meter mierdas Voy a quitarme el sangrado Pero no Puedo quitarme Esto de momento Tampoco me importa mucho Pero lo peor es que No podemos Comer Los libros Sabéis lo que os digo Voy a ir Bueno, venga A ver A ver que hay Son muy importantes Eso sí Van a Por saquete Un poco Pero bueno Esta Este no está muy mal Tenía que haber colocado Este en la segunda En la tercera Perdón Que diga El último El último Tenía que haber Bueno El último muere Pero Este queda vivo Darme una conta De A ver Si voy a bajar un poco Sí, un poquito Ligeramente Vamos a movernos Aquí batalla Tengo mucha victoria Pero aquí hay batalla Este Está bien Con estas Cosas Hombre, no está mal Pero Tampoco está Podría estar mejor Esta le voy a quitar Esto Yo creo que voy a ponerle Esto Sí Para que ataque Con más Entusiasmo Aunque esto Lo puede meter Y este Pues venga Que se queda así No pasa nada Así está bien Esta le voy a quitar Esto Y voy a meter Esto Que peguen Con ganas A ver Que hay Aquí le voy a dar Aquí la galleta Al amigo Sí Aquí vamos a pillar La galleta Eso no Digáis Y vamos a atacar Al último Bien Aunque este También puede meternos Estrés Aún Pero mal Que por lo menos Le ha bajado A quien le tenía que bajar Para el estrés Bien, bien, bien Creo que es por el Por el bufo A ver si este Lo podemos matar Con este Sí Bien Ahora No debería haber Mucho problema De hecho Se han quedado Un poco bloqueados Si mueven así Están bloqueados Es el rasguño Tambaleante No hace mucho daño Y hace Y tiene poca precisión Vamos Que es una castaña Vamos a aprovechar Y voy a bajar el estrés No funciona Eso ya es otra historia Ese ya es una Milla Pero el otro Es más complicado Bueno, de momento No es una mala cosa Vamos a marcar a este Ha sido un ataque El de los perros El de los perros Este fuera Ya está con ataque Y este debería Terminar Erescrito 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 Otro cofre Que me hace falta todo Pero de que me Bueno No, no, no Necesito una llave Las vendas Voy a quitar Y este estaría bien Tenerlo pero Es que si me hacen Un Bueno, esto Esto Esta Ahora damos la vuelta Nos encontramos en un combate Que casi nada Casi nada, ¿eh? De combate, ya veis ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¿Cómo es esto, por favor? Encima me evita Venga, tío A ver si podemos acabar con el último Voy a llevármelo donde le pueda pegar A ver qué tiene Precisión base 90, 95 Venga, por lo menos Que no nos metan tanto estrés Ay, antes hablo, pero bueno Vomito a este, ¿no? Encima no tengo nada de la boca Hola, venga Al pobre hombre Vuelvele el zumbao Ay, esto como a veces Te saque de tus casillas Pero de una manera Tremenda Hola, venga Move vuestros primero, ¿eh? Cortéis A ver este Que no vale de nada Al menos Bueno, venga, bien Te la valorio, yo creo Voy a tener que proteger Porque si no Bueno, todavía aguantará un rato A ver si hiciera algún crítico Si ha funcionado bien Pero, hombre, podías haberle quitado un poco de estrés a este también Que te ha ayudado No, pero solo A ver si lo estumeo así Venga, venga Sí ¿Verdad? Un poco más de comida Bien, bien, bien Por lo menos puedo guardármelo todo ¿Abro un libro con esta? Venga, bien, por lo menos No hagáis esto Pero bueno Ya estaba un poco hasta las pelotas Vale, asesino de hombre Bien Muy buen Muy buen cuido Pues ahora sin luz El problema es que a la vuelta Si le salen las pelotas al juego Seguro que me pone Me pone bosses Pues Si Conocimiento Vamos aquí Ya me ha puesto uno Me ha puesto Solo Necesitaba O sea, ponerme un boss Y eso es lo que Me ha puesto un boss Vamos a comer todo Y esta pues Defenderemos a esta con este Anda que también Espero que no sea el coleccionista Por lo menos Por lo menos Ha sido un poco Ha tenido un poco la decencia De no ser el coleccionista A ver Vamos a traerlo a este A ver ¿Estíbalo o no? ¿Por qué no va a esquivarlo? Vale Este está muerto Este Este También Esta lo esquiva Bien Este Vamos a atacar El resto Y él Y este pues Vamos a matar Por si acaso Nos bajará el estrés No Que no creo Tampoco tiene Mucho estrés Que bajar este Precisamente Suceso Así Claramente Y ¿O no es Más Un trick De la luz? Una Esta fuera Ya tenemos dos Y Hay que hacer sitio Para una más Eh Estos Son bastantes Eh Vale Estos Estos 50 No valerá Muy bien Pues oye Muy bien La run Mucho Loot Mucho tal Vamos a Volver a la misión A ver con que me han salido Este trinquete Este trinquete Es muy bueno Este trinquete Es muy bueno Aunque parezca que es verde Y tal Alcorrioso Pero no Es muy bueno Verde mugroso No, no, no Es muy buen trinquete Eso sí Muy poca experiencia Chaveta Bien Me gusta Infiel Ahí el ferrero Y aventurio de ruiner Bueno Ahí Bien 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 No ha salido mal Lo vamos a ir dejando aquí Chicos Que nos alargue mucho la cosa Vamos a ver que evento Tenemos Que no tenemos alguno Pero Lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Eh Y bueno También decir eso Vamos a ver Donde quiere ir este hombre Yo quiero meterlos de aquí Que me salgan con un trinquete De Eh Un trinquete de esto De jugar Hay cosas Como si fueran un Master De los De los juegos Y tal Esta pues no sé Donde la podré meter Pero el otro Aquí venga Ahora mismo Que rece Eh Pero el otro sí Quiero que salga Bien Y este está subiendo ¿no? Este ya está a nivel 2 Vale Y el... Este también está a nivel 2 Lo ha hecho muy bien ¿eh? Uff Tiene un montón de cosas interesantísimas Y a pesar de si se las fijo Bueno Nos vemos en la próxima edad que es daño En otros vídeos del canal Eh Eh La bruja está liberada Pero... Veis? Ya ha cambiado por trinquete de 3 al 4 Que no valen de mucho La verdad La mayoría de trinquetes Pues no sé si quiera Si merece la pena Tú verás Por una antigua área que no tengo Nada más que no es un trinquete bueno Bueno Ya veremos En la próxima edad que es daño En otros vídeos del canal Como estaba diciendo Esto ya podemos mejorarlo ¿no? ¿No? Pero... Puedo cambiarle cosas Eh... No Bueno Pero tengo muchos de estos Escudos Puedo cambiárselo por... Ditz A ver Vale Y lo mejoramos Y... Bueno Poquito más que añadir chicos Espero que os haya gustado En la próxima... No sé dónde iremos Pero... A ver si podemos... Quizá por más escudos Y a... Esperar que mejoren un poco Los trinquetes Pero hay que ir eh... Hay que ir a hacer alguno de estos Aunque sea a la bruja Porque... Pues que... Si no... No... Estas son las misiones que de verdad dan experiencia Pero está... Ya veis... Se ha dado muy poquita Y ya va tocando hacer un equipo de nivel alto Porque si aparece una... La cosa... Un evento especial como el del cuervo ese Tened en cuenta que estamos ya en la semana 17 Si aparece un evento como el del cuervo ese Pues os interesa tener un equipo preparado para a lo mejor enseñároslo yo Sobre todo me interesa a mí Para enseñároslo Este trinquete no está mal El de 20% de resistencia a hemorragias Y... Bueno... Para que lo veáis y eso Tampoco es la gran cosa Un poquito más chicos Nos vemos en la próxima de Darkest Daniel Como he dicho en otros videos del canal Y... Los likes siempre se agradecen Se agradecen mucho Calambres estomacales Y... Y... Bueno... Cualquier sugerencia, comentario, lo que queráis Debajo lo leo Hasta la próxima Están todos al borde... Bueno... Tengo yo un equipo al borde de nivel 3 Fijaos... Para ir a la bruja y subir O una misión de estas y subir Pues está listo Nos vemos en la próxima y... ¡Chao!